¿Cómo será? Me siento un poco extraño Demasiasta decir que a veces pasa Que en esto la razón Tiene tan poco para dar Como la vez ya ni siquiera cansa Y más esta vez sí no me hace falta Y en esto el corazón Está lanzado de pedir Y decídeme Olvídate de mí Solamente por un rato Léjate de mí Olvídate de mí Sin pensar en el pasado Léjate de mí Solamente por un rato ¿Cómo será? Se escapan las palabras De mi voz está diciendo No me hace gracia No me hace gracia No me hace gracia Solamente por un rato, por un rato Y entre tanto espejo roto y entre tanta cama sin nacer Olvete de mí, solamente por un rato, alejate de mí Olvete de mí, sin pensar en el pasado, alejate de mí Solamente por un rato, por un rato Solamente por un rato